¿Qué hacer en caso de una erupción volcánica mayor? Esta es la pregunta que se hace la ciudadanía mexicana con tal de prevenir la tragedia por la que está pasando el pueblo guatemalteco tras la erupción del Volcán de Fuego. A 48 horas de la primera erupción, los números todavía son inciertos, se habla de más de 60 muertos, cientos de desaparecidos y miles de desplazados. Por tal motivo, toda comunidad cercana a un volcán se tiene que preguntar qué se puede hacer para reducir los riesgos. Lee también. Una cosa es saber qué ocurre cuando un volcán hace erupción, cuál es el radio de daño potencial producido por el material incandescente y qué efecto sobre el ambiente produce una lluvia de cenizas y cada volcán cuenta con sus variables respectivos y otra cosa es conocer los protocolos de seguridad que se deben seguir en caso de una erupción. En este espacio se exponen algunas recomendaciones generales emitidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CNAPRD, de igual forma es responsabilidad de cada ciudadano atender las medidas de seguridad del Comité Local de Protección Civil inherente a cada comunidad, ¿Cuáles son los materiales que emite un volcán que son capaces de afectar a una comunidad cercana? Los vapores que vemos en la forma de fumarola son inofensivos pero a veces estos vapores son acompañados por gases tóxicos que en altas concentraciones pueden ser nocivos para la salud de personas y animales que se encuentren cerca del cráter. Los flujos pirocásticos son pedazos de roca ardientes que caen a gran velocidad como si fueran un líquido y arrasan con todo a su paso. El calor también derrae la nieve acumulada en las partes altas del volcán, causando la caída de flujos de lodo mezclado con tierra y rocas. El tipo de daño producido por la lava puede variar de acuerdo a qué tan espeso es y la inclinación del terreno. La lava no solo produce incendios, también provoca derrumbes por su peso. Por último cabe mencionar la ceniza, el material que suele abarcar más terreno con una erupción. De acuerdo a su tamaño, puede llegar a derrumbar techos frágiles y se recomienda usar tapabocas para evitar su inhalación, como evito daños a la propiedad. Si vives dentro de un radio de 30 kilómetros del cráter, es un buena idea que tu vivienda cuente con un techo fuerte a dos aguas. Esto permitirá que la inclinación del techo desaloje la ceniza. ¿Cuáles son las medidas comunes de prevención? Aunque a largo plazo la actividad volcánica no se puede predecir, muchos volcanes que se encuentran activos cuentan con sistemas de monitoreo que permiten medir y evaluar riesgos inmediatos. Estos sistemas permiten que las autoridades puedan ejecutar protocolos de seguridad a días, o incluso semanas, de una erupción mayor. Dicho sea esto, cada ciudadano de estas comunidades cercanas debe tener sus documentos imprescindibles guardados en un solo paquete. Este paquete debe estar en un lugar fácil de ubicar en caso de evacuación. Saber cómo cerrar la llave de gas y apagar la corriente de luz, cerrar puertas y ventanas con llave. Participar en todos los simulacros de protección civil y acordar con tus seres queridos un punto de reunión. ¿Qué hacer en caso de evacuación de emergencia? Mantén la calma y sigue las instrucciones de protección civil. Recuerda a tus seres queridos la ubicación del punto de reunión para iniciar la evacuación. Carga únicamente lo indispensable. Abandona las pertenencias que podrían obstaculizar la evacuación segura de tu familia o de otras personas. No hagas caso a los rumores, ni los difundas. Apegue it a las vías oficiales de comunicación para informarte bien. Estos te avisarán del momento adecuado para regresar a casa. En caso de ser posible, ¿qué hacer cuando regreses a casa? Al igual que después de un sismo, es importante que tomes nota de todos los daños que muestre la propiedad. Informa a las autoridades que verifiquen cualquier daño que no puedas cerciorar. Contacta al proveedor de servicio correspondiente para que arregle o reanude algún servicio interrumpido, como luz, gas, telefonía, etc. Para más información, consulta las preguntas frecuentes del CNAPRD si vives cerca de un volcán.